Siente el pulso, el latido, el color de la tierra en tu mano Tus raíces, tus ancestros, la sangre del pueblo araucano Corre libre como el viento, por los campos, mares y desiertos porque La vida es una y nada nos pertenece, somos dueños de lo que sembramos El aire canta en el bosque, la magia sigue creando sueños Deja la vida volar Deja la vida volar Música Que la luna ilumine el camino en las noches más oscuras Que la música toque tu alma para sanar la amargura Atrévete a volar, fluye como el agua por los ríos hasta el mar Todo se transforma, solo vive Deja la vida volar Deja la vida volar Deja la vida volar Música Música No sueña Ah, ah, ah Deja la vida volar Deja la vida volar